Estamos todos muy contentos por cómo se está desarrollando este nuevo encuentro de cooperativismo, la octava edición del Certamen del Saber Cooperativo. Tuvimos la asistencia de muchas escuelas, como esperábamos, y tuvimos la oportunidad de tener una videoconferencia con el presidente de la ASI, la Alianza Cooperativa Internacional, que es el máximo referente del cooperativismo, y él pudo dejarles un mensaje, un lindo mensaje a nuestros alumnos y a los de todas las instituciones que participan hoy, y a todos los docentes que están colaborando y acompañando y trabajando el cooperativismo, para alentarlos a seguir en este camino que elegimos todos. Soy madre y socia de la cooperativa del ICE, mi hijo va ahí, y en función de mi rol y en mi lugar de socia, y que obviamente me encanta el ICE, me encanta esto de que trabajen los valores cooperativos en la educación y en la formación de nuestros niños, intenté colaborar desde ese lugar, yo ya lo había entrevistado en un par de oportunidades a Ariel Huarco, y le propuse esto a la directora, ella trasladó esto al Consejo de Administración del ICE, así que hay que reconocerle el trabajo a Liliana, a la directora, que le pareció buenísimo este intercambio del presidente de la ASI, máximo referente del cooperativismo, que es argentino, tenemos un papa argentino, tenemos una reina argentina, bueno, tenemos también un referente de las cooperativas a nivel internacional, que es argentino, y obviamente también al Consejo de Administración, que avaló también esto, de alguna manera, bueno, acompañó, y nada, una persona muy accesible, y el contacto se hizo así, ya previamente yo ya tenía el número, bueno, los contactos, y agradecerle nuevamente la colaboración de él, él tiene mucho contacto con las cooperativas de misiones del interior, aprovecho de decirlo esto porque esto es un medio que, bueno, que se ve en toda la provincia, y muchos seguramente lo deben reconocer, y bueno, la idea era eso, desde mi lugar, de madre y de socia, que haya un intercambio de un referente del cooperativismo con los niños, que lo motiven a los chicos. Claro, porque básicamente es eso, ¿no? A veces es muy difícil cuando uno tiene un cargo muy elevado, o uno piensa que la otra persona debería ser diferente, pero es un claro ejemplo que eso es lo que queríamos que él transmita a los chicos, independientemente del lugar que uno tenga, el cooperativismo tiene que ver con una forma de vida, tiene que ver con la cooperación, con la solidaridad, trabajar en conjunto, pero bueno, independientemente de eso, hay que decir que los docentes, que él lo dijo, y en este caso Liliana Lutti, que hace muchísimos años trabaja en la institución, viene trabajando eso, ¿no? La cuestión conceptual llevada a la práctica, ¿qué es eso? Lo que acabamos de ver. Sí, como bien decís, este encuentro nosotros quisimos que sea como un homenaje a Graciela Píriz, una querida colega y compañera que nos dejó el año pasado y que venía impulsando el cooperativismo, el trabajo en equipo dentro del ICE y el trabajo del cooperativismo y la cooperación dentro del salón de clase y también el trabajo con la cooperativa escolar que nosotros venimos realizando desde hace varios años y bueno, por eso nos pareció muy importante que ofrecerle este reconocimiento. Así que a ella y bueno, y a través de la posibilidad que ustedes nos brindan, que este reconocimiento llegue también a sus familiares, que también colaboran siempre con nosotros, incluso este año para este evento también estuvieron colaborando fuertemente. Después en relación a si estamos conformes con la participación, si estamos muy conformes, no pudieron, lamentablemente, no pudieron concurrir algunas escuelas de Paraguay por que hubo una capacitación obligatoria hoy y como ellos vienen con sus docentes, por ese motivo es que no asistieron. Y de Brasil nos mandó un video el coordinador de cooperativas escolares de todo el sur de Brasil explicando que contemos con ellos en la nueva edición del año 2019 pero que en esta oportunidad no les habían alcanzado los tiempos como para organizar la delegación para venir acá. Pero que bueno, nos mandaban ese video y videos de los chicos de las cooperativas que quedaron con las ganas de venir y participar de este evento y también nosotros obviamente quedamos con las ganas del intercambio pero que está planteado como para que se concrete en breve en el evento y también está planteado desde actividades de intercambio de experiencias cooperativas que pretendemos seguir haciendo a través de las redes.